... Caña, que estáis aplatanados en los chozos Que los canarios vinieron, hay control Que lo moderno es un estado mental No lo sientes, que hay más Yo soy de las palmas Loco, hijo de puta, por domar Cuando crees que ya está, vuelvo otra vez a mortificar Nace un pase ren, por equivocación No se conocía el condón Y ella va mierda por la tele Por eso tengo esta cara de plástico Es por eso, y por hincharme de chico A fármacos, culito inquieto Me tenían que amarrar Y darme de comer, aparte el niño se lesiona Claro que sí, es por eso Mi amor, de dónde vengo Y lo que soy es lo que tienes en la cama A mí no me la suda nada Aunque claro, yo no soy el pirata Evoluciono más que nada Y esas sombras tan raras Que me asoraban Ya quedaron atrás Conseguí dar la espalda Todos se preguntan ¿Por qué no me muero? ¿Cómo se levanta? Es porque soy de las palmas Gran ciudad para soñar Sobre todo pesadillas Las palmas, las palmas La bacanal Es una maravilla Como Charles Stan Y la ando con un nylon a Valorio Es que al final es mi interior Con mocos y la voz del otro Ponme bombos, caja Suelto mierda con parásitos Me tupo arraso Siento este conforto Está dentro del pozo Este monstruo Salva a los amigos De destrozos Caras de muñón Si no vivo estabismo Yo me muero Rapa y no terapia Psicóticos Hártate de medicamentos Créete los mitos Este es mi antídoto Caña Que estáis aplatanados En los chozos Que los canarios vinieron Hay control Que lo moderno Es un estado mental No lo sientes Que hay más Date una ducha Reunión de salón Otra vez a darlo todo A calentar la válvula Y que se recoja el cuerpo Es una especie de comercio Que se crea Entre jarrones y telas Bombos y libretas A degustarla Que será la próxima víctima El colchón sonoro En el que se va a acomodar Un vocablo Una línea El tema es otra historia Hay un orden Espera que suene Y algo te dirá Esto es el debate ¿Qué boca? ¿Qué tienes? Cambio de impresiones Siempre hay quien ya empezó a escribir Pa' mí esta parte Me pega entrarle De esta forma Es bonito Pervierto intelectual Es hija de mala madre Ya frente a la hoja Y ahora Foxilina E infiltrate en el tema ¿En qué quedó? Repasarlo mentalmente Ayuda Hay mucho Vas cogiendo el fondo Necesario Pa' la construcción ¿Por qué son eso? Edificaciones magníficas Vertiginosas Y robustas Cuatrofonías La tienes las machacas Como pajas espontáneas ¿Quieres la placa En el paseo de la fama? Ponte colonia Cuando vayas A inmortalizarla Este es el fin Este es el fin Para lo que se batallaba Y si va como esperas Y lo clavas Descansas Orgulloso De la hazaña Lejos del rumor Ahora solo yo Yo En la casa del terror Terapia de sol Dolor Con prófagos Comiendo mierda ajena Sonrisa Palmadas en las palas Puñaladas Palizas Muchos cerdos sueltos Para no llevar cautela En estas junglas Sin escrúpulos El cúmulo La jena La hiena Lunas llenas Lobos Estes varios Aullan Interrumpen Tu cena No saques Este desecanto Pepe Y ahógate En este mar De mierda Crema En este fuego Intenso Te quema En este ritmo Vesma Desde psicóticos Prisma Ven a Mi paramo Paranois Parano Parano Dormir Mis historias son Acaros Contra Icaros Delirios De grandeza Que evaporó De un soplido Levito yo 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 Buscándome La laifa Tú 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 Viéndolas Venir Entre falacias Friéndole la gracia Al que te pisa Quizá Mañana se te borre Esa sonrisa Guardo una carta De por vida ¿Dónde? Me asomaré mañana Que el grueso lo diga ¿A quién pertenece En esta cercanía De rimas? ¿Dónde? Me llevará el mañana Que mi gente lo diga Al estrellato Estrellátelo Y no comas Que yo sigo a paso firme Creando estas comas Si mi vitalidad Aguanta la boda No jodas Después de esta gran Comilona Me satisface El ambiente Que también mamaste Me llama mi madre Preguntando Cómo va la cosa No entiende mucho Pero le confieso Floja De puertas pa' dentro Se lo come Toda la misma boca Hay que verlo De cerca Estar atento Días intenso Al presente Trajo un pincho típico Que a veces Que a veces no me explico Solo con el castigo La voluntad de venir Patear este piso Que suele ser muy liso Pa' lo físico Acostumbrado a mirar Tu brillo Cariño Me siento raro En este círculo Otros demuestran Ser más sensible El calor Nos desinhibe Lo quise esquivar Le vine a cultivar Las rosas Que se escapan De lo normal Ya deja atrás La caducidad La amistad No llega solo Por casualidad Caña Que estáis aplatanados En los chozos Que los canarios Vinieron Hay control Que lo moderno Es un estado mental No lo sientes Que hay más Date una ducha Caña Que estáis aplatanados En los chozos Que los canarios Vinieron Hay control Que lo moderno Es un estado mental No lo sientes Que hay más Date una ducha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.